Música Pues hola pajaritos que tal como estamos? Aquí estamos de vuelta en Minecraft, estamos en la mina como dejamos el capítulo anterior y vamos a seguir como ya dije vamos a ver si cogemos bastantes materiales aquí tenemos unos cuantos, aquí abajo no habrá que bajar eso que dijimos que era de townclash esta piedra de aquí también, ese también es de townclash vamos a pillar aquí el carbon city oeste a ver si puedo cogerlo sin caerme abajo a mi me la he jugado un poquito vale esto también debería cogerlo va a calar porque si no, luego se me olvidará lo he cogido? si, si lo he cogido, si vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a aplicar este de aquí esto es forfibium creo no, monzanita monzanita, manzanita y me lo he cogido mira para que me dejo esto que? para acá los los, los Chitkrautis estos que también son del el townclash quiero recordar, voy a ir a por esto así rodeándolo épicamente tampoco lo pico ah, hay mierda, no tengo más picos de piedra está guay, luego una mesita una mesa épica que la meto tal que aquí y me hago otro pico de piedra ¿por qué me hago un pico de piedra? pues porque quiero gastar lo menos posible los picos de metal esto es bis, ¿no? esto se llama bis bis, bis, sí bis, si, bis... esto es un craft por largo vamos a poner la coble para poder... pasar por aquí ¡claro que sí! ¡hola pollo! voy a coger esto voy a coger más mármol para hacerme el tejado esto se está haciendo de noche creo que vamos a pasar la noche en la misma que oscuro que está eso estoy oyendo un zombi seguramente vuestro también mirale ah mira, además es de los chungos ven para acá ven 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 que duros están vamos al nivel 20 ya muy bien otro zombi no mal esto yo creo que lo he vivido antes venga dame un una mierda colorada dame mierda carne zombi joder más cristalito por ahí os he dicho que odio las coño duflucaciones ¿verdad? no 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 creo que era tin o aluminio no si tin 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 que hace falta para hacer un montón de historias como las las latas y demás para llenar algunos mecanismos de agua por lo visto que piden agua para funcionar esto no será ehm joder uranio me hace extraño porque estamos muy arriba pero no se pica con esto así que les pongo para hablar así que lo sea uranio 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 tener plantas nucleares en mi casa en mi país nosotros hacer plantas nucleares mas mierda esto esto a ver si me puedo decir para qué sirve esto los yo sé de alguien que sí que me lo podía decir y que si veo que no me dicen nada pues lo preguntaré mi experto en mods venga nada más trinokil que lo de este oh mira emigralda zafilos araños esto también me lo voy a hacer porque con esto podemos hacer picos y almas y espadas y ya le tengo el inventario llena mierda cablo y fuera hasta luego ehm que tiro ahora tío cobblestone fuera hasta luego no no vale opa hago una daña por ahí o estoy paranoico pues es que estoy paranoico claro que si la paranoia es muy es muy sana ahí hay luz o he pasado por ahí o hay lava haga las puestas ahora lo que estoy con peor el día viene a encontrar un poquito de gestor que pasa que me compre que para deston ya tendría que bajar bastante mas ah, muy bien vuelta tonta pues me haría falta encontrar redstone pero con redstone no voy a poder hacer no voy a poder hacer nada vamos a usar el metal que no lo había visto estos cristalicos ah, claro, si es que vi el lente por aquí que tonto solo dos de metal en serio para que poco con las torches eh me parece que esta muy oscuro entonces me lio a poner las torches por todos lados esto si que es mona mona cita esa mona cita y tendría que quitarme tendría que quitarme mía del inventario si por ejemplo la gift adios para poder coger esto vamos a coger aquí a saco cuando vean el minimapa que se hace de día nos vamos para afuera ya está ya está uy, adena que bien adena adena también me hace mucha falta para hacer cristales para hacer los pozos de minería y los pistones y todas estas mierdas creo que me hace falta esto entonces ahora cojeremos un poquito también antes de... venga, hasta luego Lucas si por la mesa esta va por ahí tampoco vamos a usar un poquito de pico este pico rápido pero aquí va a caer agua vamos voy a poner la tierra a mano si, ahí tenemos aca tío a ver cojones la cosa que más odio es que el agua en serio vamos a ver tiramos algo de madera? no tiramos unos huesos? no tiramos una pala de madera de mi ah bueno estoy cogiendo estoy cogiendo esto ya pues nada creía que no estaba cogiendo vale así le damos una intoxica por favor aquí es que siempre me parece que está muy oscuro ahí está el también bueno, ya estamos ahí aca que tengo que ponerle ventanas a mi casa coño cuanto llevo ya de esto? llevo mucho ya vale, pues aprovechando que es de día voy a tirar voy a tirar no necesito de pan subo para arriba rápidamente lo dejo todo y vuelvo a bajar aca 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 vamos a pegar una luz para que no hagan spawna y bichos estáis viendo? que guay aca as aca hacerlo todo coño A ver Ahora voy aprovechar, no sé hablar Aprovechar A ver... porque luego lo hago asi asi claro que asi vamos a tapar el techo lo que podamos bueno verdad esta materia mola no se si subiré por ahi ya hay algo ahi cuando tenga materiales para hacerlo creo luego me tengo que acordar vale ya se me ha acordado si pues vamonos a ver aqui 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 estan las cosas chachis llevo miedo a esta hacer unos palos mas a ver por favor por que tal tantos picos ah vamos para abajo jod esto de la podria quitarla la lluvia mas que nada porque no me ayuda nada que estoy lloviendo solo me larguea mas el juego a ver a ver cuantos me voy a dejar aqui a ver tampoco me voy a dejar mucho vamos a ver que pasa tío espera que te ayudo no no ahora sube sube que vas a cobrar no me dan nada tío puto triste sube que un pozo aquí lio bueno, pues... un poco de esto un poco de esto esto es sobre la abete que pasa tío el caldo te doy espera, me coge el poco hasta luego venga, escribo cuando llegues le podría sufocar en a war al tío pero paso ya bajaré ya bajaré abajo cuando me deja la pena bajar miradlo miradlo ¿qué pasa? me cago todavía me sufoco yo in a war azada no, me hace falta la misma azada para nada hay que mejor a ver venga ah, que aquí no hay más de miedad, estaba por esta tradición, es la arena esa pica 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 vamos vamos ya con esto me termino yo el techo hoy, me caigo más mierda esta de ambas espero que sirva para loco porque yo toda la que veo me la encuentro ojo, ojo, ojo al dato toda la que encuentro me la... bueno, ya sabéis a qué me refiero a ver, ya vamos a bajar un poquito más para allá no sé cuánto tengo de techo por cubrir a ver no se ve, no parece que sea mucho todo el día coger más arena a ver como vamos, llevamos dos stacks con dos stacks vamos sobrales y para subir es por aquí hop, 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 hop ahí estamos vamos a pillar aquí no se ve 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 de metro de metro últimamente le paso los días bajo agua a ver que locos ah si y no es nada extraño el verme últimamente bajo el agua a ver a ver por favor gracias hala que la verdad es que tardaría menos si me voy a la playa y cojo la arena directamente del agua vamos vamos a ver o quizás bajo por el otro lado sigo lloviendo voy a hacer la cosa con vuestro mes cuánto gasto permiso a ver si no me voy a dejar por aquí a ver hasta luego a ver a ver a ver a ver a ver a ver la situación de noche a ver aquí hay unas cuantas cositas vamos a ver si entran guay ahí está de puta madre vamos a ver a ver si he cogido suficiente como para terminar el techo vale yo creo que si no guay a ver el techo esto no me deja dormir todavía vamos a vamos a vamos a coger el carbón vamos a coger los los sores los sores vamos a empezar a fundir y ahora mira vamos a mirar este techo más tarde mmm 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 no ha crecido el árbol ese todavía maldito vamos a poner aquí esto también el que tengo puesto el copper aquí aquí ha crecido algo de esto no 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 sé por qué lo crece de aquí en el caso tiene que ser un árbol normal a ver casi todo el hacha aquí voy a quitarlos voy a plantar un árbol por que tal creo que hay más creo que hay más árboles de estos mira eso me ha dado mierda esa a ver los árboles que costaría yo a ver los árboles que costaría yo a ver los árboles que costaría yo están fuera coño que tonto bueno tengo dos además voy a plantar los dos y los voy a caer con el hueso así esto para arriba y esto para abajo vamos a plantar uno aquí zaka vale y el otro esto hay puta madre vamos a quitar ahora las ojicas hace falta algo hace falta algo un sapling más vamos 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 identificamos muy rápido el árbol este por que es el único como yo toco los detalles bajados es el único que tiene las hojas transparentes estos árboles como veis tienen son bloques son hojas opacas me gustaría mucho jugar a este modo a esta serie con el un par de texturas que tengo que tengo en en el maker normal por así decirlo sin mods el spax ese me encanta ese mod ese para texturas y puedo instalar el y demás quiero ver si si puedo hacer si investigo como son como son los servidores para montar un server con mods pero quiero jugar con una miquete así y quiero meter los cuantos no quiero meter muchos quiero meter el industrial el el bullcrap y tal pero algo sencillito entonces este me ha parecido que si que tenía tiene miedo de estas aquí no está el grifo aquí está el grifete que si os recuerdo bien era con el botón derecho vale vamos ya hay una opción la daña por ahí o me lo ha parecido vale otra cosa que tengo que hacer antes de que se pide que es iluminar el techo y luego voy a subir ahí no vale vamos a plantar el otro bolito cuantos bloques? uno, dos y tres uno, dos y tres aquí zasca quitamos las hojas y creo que así si que crecen los si que sigue saliendo la la historia de la goma vamos vamos fuera, fuera ahí tengo más mira de esta bueno, no va a dar ninguno bueno bueno ha crecido los cultivos por lo que veo esta poco ha crecido pues lo voy a hacer crecer la veréis épico ya ya no 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 lo voy a hacer lo voy a dejar aquí esto para lo que me vale esto es el sapling también vamos a ver vamos a dejar aquí esto me hace falta más tarde los ores, para mí, para mí, afundir el tin, afundir el este, por lo visto creo que con los maceradores, creo o algo así, se pueden duplicar los ores, porque eso gasta mucha lejida y no sé qué y con el momento no puedo hacer nada, pues vamos esperando Tim Ingot, es como en catalán, es decir, Timgot, ya lo tengo, o Timgot, que tontería vamos, vamos, es pequeño, yo creo que esto lo voy a tapar con oak wood planks si, no, así le da un toque más, ah, bonito total, esto es un puto pasillo o sea, aquí, la ventana me da igual donde creo que hay la ventana es aquí, y en, y aquí en el este ahí tengo que poner cosas de cristal, es verdad pues mira, aquí que se ha quitado ah, vamos a poner esto, ya que es que también se ha terminado ponemos la molachita, la molachita esta otra webete, por ahí, vamos a guardar lo que nos han dado esto y esto vamos a hacer vamos a hacer nuestra primera mejora vamos a ver como vamos a hacer el 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 copper chest que está aquí, ¿no? normal to copper le damos si es con una madera y copper alrededor, ¿no? vale si es con una madera no sé si que puedo hacer si cojo el copper, claro mira ponemos una madera y copper, 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 y copela ahí estamos tengo la ventana y hacemos ahora tenemos un poquito más de sitio bueno, por esto lo iré haciendo según vaya contando copper y haciéndolo con todos los estos también lo puedo hacer de iron ¿no? a ver cómo se hacía el de iron Iron chest copper to iron normal to iron a ver con esto o con el a ver con el con cualquiera de los dos vamos a ver con a ver con cual tiene me lío las palabras a ver con cual tiene más capacidad teóricamente tendría que tener no sé si la misma un poquito menos quizás normal to iron no sé si no 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 si los cofes mejorados que guay esto para acá matedrales de construcción tal que aquí no aquí no aquí esto también lo voy a mejorar yo creo esto lo vamos a hacer las digicos que son más bonitos claro que si, las digicom bonitos mirad vamos a hacer la otra mejora para los materiales claro que si, si fuese por otra cosa de hecho mirad, voy a hacer y es que hace esta loco, no, hace un horno de metal aquí no, pues, zazca zazca, patasca, venga, aquí, mierda para dentro, venga tirare la mierda, esto, eso lo tengo que poner a fundir, pero la meto también ah mira, si la tenía aquí, que tonto y este es un amén, esta en la noche, ya que no hay luz a sobar a sobar, a sobar, ahí va uy, casi he tirado teclado a sobar, a sobar, buenos días por la mañana por favor, gracias terminaré quitando la pota esa, ya verás iba a hacer algo, no, con, ah si, iba a poner el horno allí mira, zazca, ole ay mira, si, tengo el forcidium de este cristalete va aquí el forcidium en su correspondiente chest que está aquí vale, vamos a dejar vamos a dejar el grifete aquí creo que para nada eh, madera, carbón voy a dejar aquí la mitad del yordo y vamos a ver otro poco lo ves, paquete solo el, el coso ese pico aquí, pico aquí y la espalda que la tengo ahí la espalda aquí pollo, un segundo le ha contado el chiste ya, te ha gustado? a ver como llevo madera, eso, verdad otro pico aquí tengo una mano, voy a hacerme otro pipipipipipipi aunque no me fío de mi mismo ah, si que es una pala ya lo sé que es una pala que es una pala cagocito venga, vale, vamos a la pala de verdad, eh cuando os ponéis en este plan estoy oyendo lava 6 lava hay de esto o sea, el 80% de los casos 6 lava y zombies hay de esto vamos a coger aquí el cagocito este para las antorchas y para las maquinas para los sobnos, vamos maquinas no como lo tengo hay de esto acá hay más cosas de este acá hay más gris tengo un ojo pendiente no se va a ver ahí habrá producto cristalitos de esto para que no con jaer que no me gustan las enfocaciones para que no se va a ningún lado uff, cuanto cago en eh vel vel es verdad valiente ahi se ve iluminado por ahi habrá mas habrá fiestas vamos a coger todo esto de aqui no se si cortare algun trozo os lo dejare tal cual asi que si veis que hay algun corte es porque verme picar todo esto no tiene malita gracia igual lo veis a camada rápida tambien igual me estoy siguiendo hablar ahi la verdad es que a camada rápida no suelo poner muchas cosas no has visto este yo creo que sigue la camada rápida es poderosa bien usada con sabiduría o igual me estoy siguiendo hablar de cosas sin sentido por favor sube gracias opa opa no hay un poco de esto no hay un poco de esto me hace un poco de esto i want to break free i want to break free gannos epa esa gallita donde estas? eh vel mogeada mogeada otosar otosar de esos eh Y tortillas Y tortillas Y tortillas Y tortillas Y tortillas For the wind Joder, casa de ellas He cambiado Toma Toma No me jodas Tu puta madre No me jodas 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 Esto que es? Osea, me meto conocimiento Toma, redstone Si, un cubo Y pan Y mierda No me meto nada más Fuera Y hielo Y hilo No me jodas Vale, voy a meterme el culo Veamos que coño es esto No está aquí Usos No me jodas Osea No te Ah Interesante No se para que coño sirve eso está a punto, a punto, a punto, a punto de cascarlo y me había jodido mucho, porque el nivel 24 tengo algo que me pueda quitar de encima vale, parece que voy recuperando un poco mis pulsaciones normales aquí atrás, no me dejo nada, el cofre paso evidentemente, mira, el pico este va a atar un poco por acá, ya me he venido a buscar esto oye, se sacó y el siguiente pico voy a hacer, va a ser un pico un pico de rubí estamos en la capa 45 estamos bastante arriba que tengo aquí, que me está molestando no me molesta, no, las plumas afuera no me molesta, no, las plumas afuera y fuera vale tricepter otter water es que odio estas minas, las odio prefiero irme a acabar hacia abajo, en cualquier lado aunque me antiguo de D.I.F.T aunque... perdidme la puta mina de esas luego casi salid por mucho minimapa que tengas ya podrían dar experiencia a estos... estos soles tambien coño es una injusticia no se puede no se puede no se puede no se puede pero aquí tengo D.I.F.T lo cual a mi me gusta mucho que tenga D.I.F.T tengo dos o tres dos y ya la la de D.I.F.T es que no veis nada y... aprechando que tenemos cristal y que se hará de día algún día estos y luego acabamos de hacer nuestro primer mecanismo nuestro nuestra primera máquina que será una Mini Well que no gasta la pena es nada de de carbón y aunque pican solo hacia abajo con un poco de suerte empiezo a pillar algo de de oro y de y de diamante aparte que me acabo de caer sin pico es mucho más barato que la Quali es mucho más barato que la Quali porque se hace con un pico de de metal mira veis aquí abajo con la antorcha y se va metal que voy a coger hay eh esto también por aquí continúe la Mina epah eh... cuidado nos ponemos esto de aquí y lo dejamos ahí lo creo esto de aquí va a poder pasar vamos a ver, cae ahí abajo más copel un poco de nada joder, macho no me es que no puedo dejarlo aquí sé que volveré, pero no sé cuándo entonces ya para hacerme lo que os he dicho, ya tengo el material pero como también tengo que volver, quiero dejar el episodio en casa vamos a agarrar aquí esto, que el carbón nos hace mucha, mucha, muchísima falta mira, no puedo cogerla, vamos a tirar es que tiramos, mira, no voy a tirar nada, me voy a comer un pollo un segundo hola, qué rico y si, lo vamos a dejar en breve, porque ya hemos llegado a 53 minutos aproximadamente del episodio y esta noche voy a subir, vamos, esta noche y mañana cuando lo suba, voy a flipar para subir esto los que me seguís en twitter, ya sabéis la mierda de conexión que tengo un vídeo de estos que no puedo ocupar, 600 megas o 700, un giga fácilmente pues imagínate con la velocidad de un mega pues con la velocidad de un mega pues a la velocidad de un mega pues subía esto a la velocidad de un mega pues subía esto a la, vámonos para arriba a ver si me acuerdo cuando venía yo Esa mierda la voy a coger, pero a mi me da igual Porque mierda blanca está ahí en todos los lados Y me imagino que sea para hacer algo de... de vallitas mágicas o algo de eso Esto me compensa mucho más Como tengo mierda de esta la cojo, si no, la cojo ya Mierda blanca, metal, metal, metal bien, muy bien Que la mayoría de cosas que se hace, se hace como metal Va a ser el vídeo más largo que suba mi canal, si no, el más largo es uno de los más largos Bueno, de hecho podéis verlo A mi lista de vídeos Me sabéis cuál es el vídeo más largo y me lo decís Porque vamos Joder Yo ya no sé ni a dónde vengo ni a dónde voy No me importa que sea el de todo el pico Porque he cogido bastante metal Así que probablemente ahora, cuando suba Lo que haga Será Ponerme a fundir todo esto Que eso tampoco tiene ninguna Ninguna emoción Es que por ahí continuamos Tengo que lo pensé que es grave Lo pensé que grave no, lo pensé que venga Exactamente voy a bajar por aquí Vamos con los rubber bits Vamos con los rooted bits Vámonos Así que si Creo que a lo que va por aquí Por el otro lado Coño, lava Pues esto me viene muy bien Para qué, no lo sé Pero vamos, vamos que me la llevo A ver Ay va, que me quemo Joder, qué susto El voto que me la va a ser, no lo pego Hacer yo lo delote en el sitio para coger cosas Es lo puto que las pillas ¿Para qué coño quiero las pillas? ¿Qué polla se ha cogido ahora que no? ¿Qué polla llevo encima que no me deja coger esto? ¿Qué polla está? Fuera, fuera, ahora Ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, no mucho Estoy justo al otro lado Bueno, pues aquí dejamos el episodio Una ola del episodio Espero que os haya gustado Dejadlo abajo Comentarios Yo voy a quedarme aquí Fundiendo miedas Y demás ¿Vale? Un saludito Comentar en los comentarios Como siempre Y muchas gracias Hasta luego Pajadicos Adiós Adiós